hey kendaraza soy chris de virus orada le agregue esta parte aquí que pueden ver para que pues interprete más o menos cuando el piler va a bajar en la cabeza de massinger y pues se ve cool es un plástico transparente y pues le quedó como anillo al dedo como pueden ver esta es la parte era como por una base o no sé está como en l pero pues lo corte y lo remane poquito traté de usar un taladrito esos de mano que das vuelta y va haciendo en el edificio pero está un poco pequeño más o menos me quedó y pues si es el pek bueno peco y arriba nomás lo corte con una navajita y es el pek para la navecita que tiene un peco y queda muy bien voy a ver si puedo realizar otra cosa para que interprete más o menos que tiene humo que va bajando algo o si no algo que de vueltas o algo así a ver qué puedo hacer pero se ve muy bien me gustó y también pues queda muy en su lugar no se va a caer lo dice hay que quedar así medio apretadito para que no se cayera tan fácil entonces y otra cosa que quiero hacer va a hacer el rocket punch effect tengo que ir a ver cómo me las arreglo para hacer algo que inserta esto aquí y esto acá igual también crear como que se vea como lumbre y el humo cuando sale el rocket punch se mirará muy bien haciendo esto unos accesorios que venden pero es para el más pequeño para otro más señor es de la línea de su por robo la choc en es un poco más pequeño que éste pero le hicieron ese ese harán y pues trae los rocket punch effects 34 si tienes dos más y después usar el display para tus dos más y él es grande trae el big punch y una mano abierta del big punch pero pues no sé si le queda en este tengo que tengo que investigar y esto es el padre el original pero pueden usar el otro padre que viene si quieren pero me gusta más el clásico el padre original que es éste se destruye en un episodio queda muy mal en un mal estado y pues hacen el otro pilot pero no más les quería mostrar esto espero que les guste y pues si tienen algo parecido pues lo pueden intentar porque no para que tengan así en display llamada sin ir igual lo puedo tener así si la aburran o con el escándalo adentro pueden usar el otro escándalo que viene con él pero pues éste es el que me gusta